Música Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya dio varios bailes y se compró una botella Ya dio varios bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y ya empiezan a gritar Tanto bravo Chona, nadie te puede invadir Tanto bravo Chona, nadie te puede invadir Y la Chona se mueve, y la gente le grita La mejor que la Chona, para la caradita Y la Chona se mueve, la rica que le toque Y la Baila de Tom, como que es un trote Rimo y sabor Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya dio varios bailes y se compró una botella Ya dio varios bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y ya empiezan a gritar Tanto bravo Chona, nadie te puede igualar Tanto bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita La mejor que la Chona, para la caradita Y la Chona se mueve, la rica que le toque Ella baila de Tom, nunca baila de su trote Y seguimos La Bota, la Bota, la Bota La Bota, la Bota, la Bota La Bota, la Bota La Bota, la Bota La Bota, la Bota La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda La Bota, La Bota, La Bota, La Bota, La Bota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!